Este individuo estaba cruzando la calle y llegó, le impactó una grúa cruzándose la luz roja. Él lo miramos temprano, andaba borracho, pero andaba caminando bien aquí en las banquetas de aquí de la calle. Y de repente le pasó el accidente, nomás oímos el impacto y de repente ya está muerto. ¿Y miró la troca que lo taupeó? Una grúa blanca, una grúa blanca sin logotipos. Y se siguió, siguió, me saludó y se fue. ¿Y fueron a tratar de ayudar a la persona? Fuimos a tratar de ayudarla, pero chequeamos el pulso. Y ya no tenía pulso, ya estaba muerto. ¿Al instante? Ya estaba muerto.